Sí, hemos retomado las sesiones con normalidad, por lo menos en estos últimos periodos. Los planteos de nuestro bloque han sido muy puntuales, se han pedido informes. Por ejemplo, es de conocimiento que la semana pasada estuvieron solicitando a la Banca del Ciudadano el colectivo Sorora para que podamos adherir a la ley Micaela, que es algo muy importante en la capacitación de todo funcionario político y todo funcionario que esté al frente de oficinas o del reclamo de los ciudadanos que están sufriendo este flagelo. Esto por un lado, que esta noche se va a dar tratamiento a esto para poder definir entre todos los concejales la adhesión a esta capacitación que propone la ley Micaela, que me parece muy interesante y muy constructivo para nuestra localidad sobre todo. En cuanto a esta sesión que tuvimos la semana pasada, fue muy interesante poder ver las acciones, escuchar al área de salud y al área social de Maquena, que me parece que es una construcción que no llevó unos días, sino que viene trabajando Ana María desde hace unos años, a la fecha, y que mostraron un trabajo en red muy interesante, muy interesante, que me da a mí, digamos, la tranquilidad de que se ha iniciado este trabajo que nos ha llevado tanto tiempo, sobre todo la lucha de todo este sector para poder lograr entender la comprensión y todo el trabajo que se implica. Porque es un trabajo de concientización, es un trabajo de promoción, es un trabajo de prevención y también de solución a las problemáticas. Creo que el trabajo que han venido haciendo es intenso, falta, por supuesto que falta, pero lo importante es que lo que mostraron, con argumento y justificación, a mí me resultó muy interesante, que de hecho, hablé después con Ana María, incluso con el intendente y con el presidente del consejo, porque lo que mostraron realmente da un lugar a nuestra localidad de importancia en el tema y del compromiso que han tenido los profesionales, tanto las trabajadoras sociales como, digamos, las disciplinas psicológicas, psiquiátricas, y el planteo también del subcomisario, que también nos resultó interesante, porque en la gestión anterior, el comisario Comoglio, que yo lo he dicho públicamente, él tenía el concepto que esto eran delitos, que eran modas, que estaban de moda. Pero el concepto del subcomisario actual, la semana pasada, me dio así como una análisis que podríamos plantearlo, que tiene otro concepto, sobre todo un interés o de que él tiene un seguimiento cuando se realizan las denuncias que van a Fiscalía, realice como un seguimiento, si no tiene una respuesta inmediata, él se preocupa y se ocupa de que Fiscalía responda ante las denuncias. Y eso nos resultó interesante también porque es una cuestión generacional. Se toma de conciencia, digamos, desde la institución policial y los cambios que se vienen logrando a través justamente de todas estas organizaciones y de la presencia activa de quienes luchan desde el sector, digamos, desde la mujer, que no sería un sector, sino sería la posición de lograr estos derechos, estas garantías constitucionalmente que se puedan mejorar. Verónica, tengo entendido que más allá de esto que me estás contando, también estuvo la visita del Intendente y del Secretario de Hacienda, Agustín Peroni, también pudieron escuchar, pudiste escuchar algo y cuál es tu apreciación al respecto. No, Agustín Peroni no estuvo en la sesión anterior, por nada más que Ana María, el presidente del Consejo, obviamente, porque no estábamos en sesión, y del Intendente, que también eso es un cambio y hay que destacarlo, que la presencia del Intendente cuando se lo solicite para algún pedido de informe se hace presente, que en la gestión anterior eso no lo he experimentado. Eso está bueno porque es una construcción, digamos, política bajo un principio democrático. Ahora, nuestro bloque puntualiza que antes, justo la semana anterior, habíamos presentado la derogación, el pedido de derogación de nuestra localidad, de nuestro municipio, sobre la ordenanza donde incorpora, el Intendente se incorpora a un ente de cooperación entre municipios, pero se compromete el 0,5% de la coparticipación, que es de toda la localidad. Entonces, en el contexto de crisis económica como de la crisis social, creemos que esa erogación de dinero en este momento es innecesario. Igual, considero, y eso también es un tema que vamos a tratar, porque imagínate que esos dineros pertenecen a una localidad. Entonces, que se derive a una reunión o a un ente donde son intendentes de un solo partido político, me parece que no. ¿Por qué? Porque el fundamento me parece a mí, ¿no? Igual, Jorge y López están de acuerdo con esto, que se transforman en justicia social. Que en enero en la sesión extraordinaria cuando se trató esta ordenanza nuestro bloque estuvo en contra. Claro. Justamente por este fundamento, porque se compromete dinero coparticipable que es de toda la localidad, no de un partido. ¿Vas a ver que del Campillo también la intendente de Sanoto también derogó esa ley? Bueno, en Huinca el compañero concejal Fernando también propuso la derogación pero no fue aceptada. Vamos a ver esta noche en tratamiento a ver qué posición pueden tener ellos, a lo mejor consideran suspenderlo por lo menos por lo que va del año porque también se compromete a futuro y eso a futuro las próximas gestiones quedan comprometidas con esto salir decente qué costos tiene también de todo modo Roque también sería interesante la posición del intendente frente a esto o sea por qué decidió participar en este ente cuando el intendente anterior nunca participó claro es importante eso también seguramente Verónica bueno están hoy y esto por último ya trabajando todos los concejales digamos cuidando siempre el protocolo distancia barbijo y demás ahí en el seno del consejo o no sí las medidas protocolales estuvieron siempre una cosita las sesiones en cuanto a sesiones se retomaron a mediados del mes no sí ahora tres sesiones que venimos que son consecutivas pero sí hemos sesionado y sí se ha convocado en el contexto ¿no? del aislamiento ¿sí? este se convocó al consejo liberante para este determinado protocolo que planteaba el COE regional hemos sesionado pero muy pausados muy pausados también desarrollado sugerencias como bloque desde marzo hasta la fecha para que fuesen incorporadas ¿no? a los protocolos o a la realidad de nuestra localidad otra cosa nosotros como bloque hemos estado en la calle permanentemente de hecho se conforma un grupo de emergencia alimentaria donde podemos contener a varias familias de la localidad y lo hemos hecho semanalmente desde que surge el 19 de marzo esta suspensión de actividades hasta la fecha bueno te agradezco el contacto como siempre a seguir trabajando en pos del pueblo y bueno y tratando de sortear todas las situaciones que esta pandemia nos pone a diario ¿no? no solamente al gobierno nacional provincial y si no por ende también al gobierno municipal que debe tomar decisión y que el consejo debe estar atento a la toma de decisiones ¿no? Exactamente Roque creo que esta cuestión mundial pandémica le ha sido muy difícil tanto al presidente como al gobernador y como al intendente obviamente no pueden escapar de esta realidad ¿no? y todo lo que eso implica y post pandemia también como preparamos como articulamos políticas públicas que respondan a las necesidades económicas a la reactivación del trabajo la reactivación de la economía ¿no? que es difícil para todos desde ese lugar creo que el trabajo nuestro como bloque siempre va a ser constructivo siempre va a ser el planteo o cuestionamiento pero desde lo institucional y con el planteo por supuesto ideológico ¿no?